En el mundo de Pokémon, los combates son una parte importante de la saga, y saber qué movimientos vamos a llevar es muy importante. Pero existe una categoría de ataques que define la personalidad o la identidad de un Pokémon, y generalmente solo puede aprenderlo uno en específico, llamados popularmente como ataques característicos. Y en un anterior video vimos cuáles eran los mejores ataques exclusivos de cada tipo, por lo que ahora haremos todo lo contrario y veremos cuáles son los peores, basándonos en su potencia, su precisión, los efectos que nos pueden dar y su uso en competitivo. Por lo que quédate viendo el video hasta el final, ya que los resultados te van a impactar mucho, y te vas a encontrar con ataques que de seguro no esperabas en esta lista. Así que qué tal vírgenes, el día de hoy, los peores movimientos exclusivos de cada tipo. Arrancamos con el famoso tipo agua, que en verdad es muy difícil sacarle un mal ataque exclusivo. Aún así puede que muchos se sorprendan al saber que Shuriken de agua se encuentra en este lugar. Este es el movimiento característico de Greninja, y este posee una potencia de 15 y una precisión de 100, con el efecto de que causa daño de 2 a 5 veces en el mismo turno, y con cada golpe la probabilidad de que haga el siguiente disminuye. El problema de este ataque, es que dependes mucho de la suerte para que haga un buen daño, por lo que no es muy consistente. Antes era muy usado, sobre todo cuando se podía transformar en Ash Greninja. Ya aumentaba su potencia a 20, y mínimo golpeaba 3 veces, haciéndolo más decente. Pero ahora que Greninja ya no se puede transformar, ya no tiene el efecto de aumentar la potencia, ni tampoco asegurar 3 golpes. Y actualmente, en competitivo es muy raro verlo, viéndose muy superado por otros ataques, como por ejemplo, triple inmersión, el movimiento de Guk Trio, que te asegura golpear 3 veces en un mismo turno, y tiene una potencia de 30. O el azote torrencial de Urshifu, que también está igual de roto. Puede que si el Ash Greninja vuelve, este ataque sea relevante, pero por ahora, sería el peor movimiento característico del tipo agua. El tipo fuego, sería un caso similar al del tipo agua, ya que es muy difícil sacar de un mal movimiento. Por lo que voy a tener que mencionar nuevamente, a Coraza Trampa, el movimiento exclusivo de Turtunator, que posee una potencia de 150 y 100 de precisión. Este se tiene que cargar al inicio del turno, y a partir de aquí, pueden pasar dos cosas. Si el rival te ataca con un movimiento físico, este explotará, causando el daño antes mencionado. Pero si llegar a realizar un movimiento de categoría especial, o no atacar, el ataque fallará. Por lo que dependes de movimientos físicos, para que se active este ataque. Turtunator no ha sido muy bueno, y en competitivo ni siquiera se debe con este ataque. Demostrando lo malo que es. Igualmente, me gustaría mencionar otro, que tampoco es la gran cosa. Y ese es, cabeza sorpresa, el movimiento característico de Blaze Fallon. Este tiene 150 de potencia, y 100 de precisión. Con el efecto de que el usuario pierde el 50% de sus puntos de vida tras usarlo. Si bien 150 de potencia es muy interesante, literalmente estás casi sacrificando a Blaze Fallon, por realizar este movimiento. Y afortunadamente, el tipo fuego tiene ataques con muy buena potencia, que no arriesgan tanto. Así que no vale mucho la pena, quitarle la mitad de la vida para hacer este daño. Tanto es así, que Blaze Fallon tampoco se le veía con este movimiento en competitivo, y se prefería llevarlo con Lanza Llamas o con Llamarada. Con el tipo Agua, habíamos visto que no tenía tan buenos ataques exclusivos. Pero con los peores, sí tenemos un candidato muy claro al ganador. Ya que sería el de la línea evolutiva de Treveran, Condena Silvana. El cual añade el tipo Planta a los tipos originales del objetivo. Si llega a tener dos, pasará a tener tres, y este fallaría si el objetivo ya es de tipo Planta. A pesar de que el tipo Planta sí tiene muchas debilidades, pudiéndote aprovechar de esto, usar este movimiento en combates es sumamente rebuscado. No vale la pena gastar un solo turno en esto, y se ha quedado como un ataque muy olvidable, que de seguro poco recuerdan, ya que su utilidad es mínima. El tipo Eléctrico fue uno de los reyes de los ataques característicos, teniendo un montón y de muy buena potencia. Pero como siempre tiene que haber uno que no destaque tanto, o que sea muy malo. Este sería el caso de Electrificación, el ataque característico de Helioptile y Heliolisk, que cambia el tipo del movimiento que se use contra el objetivo en ese turno, al tipo Eléctrico, afectando a cualquier tipo de movimiento, incluyendo a los de clase especial. Volvemos a tener un ataque que no tiene mucha utilidad, y solo lo podrías usar en momentos muy específicos. En general, los movimientos que cambian a algún tipo, no suelen ser muy buenos, y se van a dar cuenta que a lo largo del video, nos encontraremos con ataques muy parecidos. Y recuerden que si les está gustando el video, apóyenme con su like y su suscripción, que es totalmente gratis, ya que la mayoría de usuarios no están suscritos, y pues nada, ayúdenme si les gusta ver más videos así. No hay más, continuemos. El tipo normal sería el que más movimientos posee, y así como nos podemos encontrar con unos muy buenos, también hay algunos que son terribles. Y claramente con sus ataques exclusivos, esta regla no puede fallar. Bombardeo, el movimiento característico de Exegutor, tiene la increíble potencia de 15 y 85 de precisión, golpeando al objetivo de 2 a 5 veces, y al igual que con Shuriken de agua, entre más golpes de, baja su probabilidad de darlos. De por sí, la potencia es bajísima, y todavía le pones 85 de precisión, para que pueda fallar con más facilidad, siendo un ataque extremadamente débil, y para llevar esto, pues mejor nada, hasta tal punto que sea inutilizado, y no puede usarse en combate actualmente. Y otro movimiento que tampoco es muy bueno, es el de Porygon, el cual es conversión, que cambia el tipo del usuario, por el tipo del movimiento, situado en primera posición. Pero espérense, porque tendríamos su segunda parte, conversión 2, que es un poco más decente, ya que cambia el tipo del usuario, por uno resistente, o inmune, elegido al azar, al último movimiento, ejecutado por el objetivo. Aunque es un poco más útil, sigue siendo un movimiento, que no se usa, y que tampoco vale la pena, llevarlo en el moveset de Porygon. Más si tomamos en cuenta, que el tipo normal, solo tiene que preocuparse, del tipo luchas, convirtiéndose, en uno de los peores movimientos, del tipo normal. El tipo lucha de por sí, no tenía muchos movimientos exclusivos, y tristemente, a Hitmontop, le dieron uno de los peores. Triple patada, posee 10 de potencia, y 90 de precisión, golpeando al objetivo, 3 veces en el mismo turno. Y cada uno de los golpes, aumenta 10 puntos más en su potencia, por lo que en un ejemplo, el segundo golpe, haría 20, y el tercero 30. Este caso es muy parecido, a los que ya vimos antes, ya que tiene una potencia horrible, y es tan débil, que ni siquiera el propio Hitmontop, lleva este ataque. Si tan solo aumentara un poco más la potencia, o si diera más golpes, sería más interesante. Y hay otros movimientos del tipo lucha, que vale la pena, antes que triple patada. El tipo volador, tuvo un montón de movimientos exclusivos poderosos, y de hecho, el que se queda con este lugar, no es tan malo, pero comparándolo con los demás, si queda muy opacado. Chachara, el movimiento característico de Chatot, posee 65 de potencia, y 100 de precisión, teniendo el efecto, de que siempre confunde al rival, y este tendría una mecánica, bastante curiosa, ya que se podía grabar, un sonido propio, con el micrófono de la Nintendo DS, y que se escuche, cuando se realice el ataque, cosa que le terminó perjudicando a Chatot, ya que lo terminaron baneando, debido a que la gente, aprovecharía para trollear, o decir cualquier guarangada al aire. Y en siguientes generaciones, tuvieron que quitar esta mecánica. Volviendo al ataque, el efecto de que siempre confunde, en verdad es muy bueno. Lo malo, es su potencia de 65, que lo lleva a ser, el peor movimiento exclusivo, de este tipo. Si vieron los videos anteriores, que deberían hacerlo, si no lo han hecho, sabrán que el tipo bicho, no tiene casi ataques exclusivos, por lo que tendría que mencionar, nuevamente, a Polvo Explosivo, que es el movimiento característico, de Vividion, en donde si en el mismo turno, el Pokémon rival, utiliza un movimiento de tipo fuego, este se hará daño, perdiendo un 25% de sus puntos de vida. Son de estos típicos movimientos, que te pueden salvar en algunas ocasiones, pero los vas a utilizar en muy pocas ocasiones, como para tomarlo en cuenta, y sería inutilizado en posteriores generaciones, y no se puede usar en la actualidad. El tipo tierra en sus movimientos, ha sido de los mejores. Sin embargo, parece que hay un Pokémon de este tipo, que siempre le toca sufrir, incluso con su ataque característico. La línea evolutiva de Cubone, posee un movimiento característico, llamado Hueso Palo, el cual tiene 65 de potencia, y 85 de precisión. No es el peor que hemos visto en todo el video, pero por esa potencia, debería tener como mínimo 100 de precisión. Además, existe Hueso Merank, otro movimiento característico de este Pokémon, que tiene 50 de potencia, y 90 de precisión, pero golpea dos veces, haciendo que este ataque, se quede muy opacado, y además, el tipo tierra posee buenos movimientos, para tener que usar Hueso Palo. El tipo roca, es otro que no tiene casi movimientos característicos, teniendo como única opción, volver a mencionar, alquitranazo. El movimiento característico de Coulosal, que reduce en un nivel la velocidad del objetivo, y multiplica por dos su debilidad, a los movimientos de tipo fuego. Entonces, los Pokémon de tipo acero, bicho, hielo y planta, ahora les pegaría por cuatro. Tengo que decir, que de todos los ataques rebuscados, este al menos, te baja la velocidad, y puede ser interesante, para deletear a Pokémon muy defensivos, pero sinceramente, las ocasiones para usarlo, son muy rebuscadas, y es mejor atacar dos veces, antes que usar este movimiento. Y como Cereza del Pastel, ni siquiera Coulosal en competitivo, se le ve con este ataque. El tipo hielo, no será bueno para defender, pero para atacar, ahí cambia el panorama. Aún así, nos otorgó, uno de los peores ataques, para un legendario, el cual sería, llama gélida, y rayo gélido. Los movimientos exclusivos, de Kyurem blanco, y Kyurem negro. Los dos poseen, la misma potencia de 140, y la misma precisión de 90. La única diferencia, es que uno es físico, y el otro es especial. El tema viene, que necesitas de un turno, para cargarlo, y en el segundo, es cuando causa daño. Este tipo de ataques, que necesitan un turno, para cargarse, no son muy buenos. Y pues este, ha sido de los peores, entre los legendarios. Y miren que la mayoría, suelen ser muy buenos. E increíblemente, hay gente, que en el video, de los mejores ataques exclusivos, me comentó, que faltaban estos. Que no ven, que son malísimos, los ataques. Y si no me creen, bueno, ni siquiera Kyurem blanco y negro, utilizan, sus propios movimientos. El tipo acero, no solo sabe resistir tipos, también sabe, cómo atacar. Aunque habría, dos movimientos característicos, que no son muy útiles. Uno de ellos, es retracción. El ataque característico, del Gudra de Hisui. El cual tiene como efecto, subirte en dos niveles, la defensa física. Como se pueden dar cuenta, su efecto, no es para nada malo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que defensa férrea, tiene el mismo efecto, y posee más PPs. Y aquí es cuando me pregunto, ¿por qué no le dieron, un efecto diferente, o algo extra, a retracción? Literalmente, solo hicieron un copy-paste, y nada más. Haciendo que la existencia, de este movimiento, no tenga mucho sentido. Pero que si lo usa, el Gudra de Hisui. Y por último, me gustaría mencionar, Rueda Doble. El ataque característico, de Kling Klan. El cual posee 50 de potencia, y 85 de precisión. Y golpea dos veces al objetivo, en el mismo turno. Tenemos otro ataque, que es de los más decentes, de todo el video. Pero esa precisión, no me convence mucho. Y comparándolo, con los demás ataques característicos, quedaría como uno de los peores, de este tipo. El tipo fantasma, no posee tan buenos ataques. Aunque con los característicos, se salvó un poco. Sin embargo, a Gorghast, le tocó la mala suerte, de tener uno horrible. Halloween, tiene el increíble efecto, de añadirte el tipo fantasma, de manera similar, a Condena Silvana. Y como mencionamos antes, el cambiar el tipo del rival, no es lo más óptimo. En este caso, te beneficias un poco, ya que al ponerle al tipo fantasma, le puedes pegar súper eficaz, con otro ataque de tipo fantasma. Pero aún así, sigue siendo poco práctico, y ni siquiera el propio Gorghast, utiliza este ataque en competitivo. Y me preguntaré, si alguien en verdad, habrá usado este movimiento, en serio. El tipo psíquico, es el especialista, de los ataques a distancia. Y de hecho, es de los tipos, que más movimientos tiene, de todo el juego. Por lo que claramente, habría algunos, que no son muy buenos. Uno de ellos, es Kinético, el movimiento, de la línea evolutiva, de Cadabra y Alakazam, que baja la precisión, del objetivo, en un nivel. No es un movimiento terrible, pero bajar la precisión, en un nivel, no es muy relevante. Y sería más útil, bajar otra característica, antes que la precisión. Otro ataque, que se queda en el olvido, es el de la línea evolutiva, de Girafarig, láser doble, que tiene 40 de potencia, y 100 de precisión. Afortunadamente, golpea al rival, dos veces en un mismo turno. Diría que de los ataques, que golpean varias veces, este es el más decente, que hemos visto. Sin embargo, comparándolo con otros, del tipo psíquico, no sería la opción, más adecuada, y Farihiraf, su evolución, ni siquiera utiliza, este ataque. Y ya por último, me gustaría mencionar, conjuro funesto, el movimiento, del slowking de Galar, en potencia, no está tan mal, teniendo 80, y 100 de precisión. Lo que no me gustó, es el efecto, que solo reduce 3 pps, al último movimiento, usado por el objetivo. Y es que la verdad, el bajarle los pps al rival, no sirve de mucho. Y en pocas ocasiones, va a ser realmente útil. Y teniendo en cuenta, que existe el ataque psíquico, que tiene más potencia, y le puede bajar en un 10%, la defensa especial al rival, creo que vale más la pena, usar este movimiento, antes que conjuro funesto. El tipo siniestro, es el maestro, de los movimientos de estado. Y con sus ataques característicos, existen dos, que actualmente, son muy malos. Uno de ellos, sería reversión, el movimiento de Malamar, que invierte por completo, los cambios en las características, del objetivo. En un ejemplo, si el rival, se subió el ataque, y tú usas este movimiento, ahora se le bajaría, dicha estadística. Como pueden ver, la situación para usarlo, es muy específica. Y a la larga, no termina siendo muy práctica. Y por eso, es muy olvidado, y nadie lo utiliza. Pero un caso más trágico, es el de Brecha Negra, el ataque de Darkrai. Era uno de los movimientos, más rotos de todo el juego, ya que antes, tenía el efecto, de dormir a los dos rivales, con una precisión del 80%. Y esto en combates dobles, estaba sumamente roto, ya que dejaba sin utilizar al rival, por unos cuantos turnos. Smirgel, un Pokémon que pueda prender, todos los ataques del juego, debido a esquema, era un gran portador, de este ataque, siendo de los Pokémon más poderosos, en la época. La compañía, se daría cuenta, de lo poderoso, que era Brecha Negra. Entonces, decidieron nerfearlo. Y actualmente, no puede ser copiado, por esquema, y encima, le pusieron una precisión, del 50%. Por lo que ya no es, un movimiento viable, y actualmente, ni siquiera Darkrai, lo utiliza. El tipo veneno, es otro que no tuvo, muchos ataques característicos, tristemente. Aún así, podemos rescatar dos, que bueno, tienen salud. Y lo venenoso, el movimiento exclusivo de Ariados, envenena al objetivo, y baja en un nivel su velocidad. No es que sea un movimiento pésimo, pero si en vez de envenenar, intoxicara, que es un efecto mejor, ya que baja más vida, les aseguro, que sería más interesante, pero tristemente, se quedó como un movimiento, malo. Y el otro ataque, que quería mencionar, es Purificación, el que es exclusivo, de Pyukumuku, el cual cura los problemas, de estado del objetivo, a cambio de regenerar, sus puntos de vida, en un 50%. Su uso es extremadamente limitado, y dedicar un turno entero, solo para esto, rara vez resulta útil, en el flujo rápido, de una batalla. El tipo hada, nos ha sorprendido, con sus potentes ataques, pero habría, un movimiento característico, que les aseguro, que muchos de ustedes, ni siquiera recordaban. Cerrojo férrico, el movimiento característico, de Krefki, evita que tanto, el Pokémon oponente, como el usuario, puedan ser cambiados, durante el siguiente turno, y este, no afecta a los Pokémon, de tipo fantasma. Sé que en muchas ocasiones, vas a querer, que algún Pokémon, se quede en el campo, porque tendrá, alguna debilidad, contra el tuyo, pero en este caso, porque te quisieras, quedar solamente, con Krefki, que es un Pokémon, no muy bueno, y encima, solamente se queda, por un turno. Entonces, no le puedes sacar, mucho provecho a este ataque, en casi ninguna situación, y solamente, es una pérdida de tiempo, para la partida. Y terminamos, con el poderosísimo, tipo dragón, donde tendríamos, un problema, ya que gran parte, de sus ataques característicos, son muy buenos, y si por mí fuera, no pondría ninguno, pero me voy a tener, que retractar, un poco del video anterior, de mejores movimientos, ya que puede, que distorsión, el movimiento característico, de Dialga, no sea tan bueno. Si bien, su potencia, es increíble, teniendo 150, el hecho de que el usuario, tenga que descansar, en el siguiente turno, no lo hace tan bueno. Si lo comparamos, con otros movimientos, su contraparte, Palkea, tiene un mejor movimiento, que es Corte Vacío, el cual, aunque solo tiene 100 de potencia, posee una alta probabilidad, de causar crítico, y no tiene ningún efecto secundario. Y otro ejemplo, que le daría la torre a distorsión, es el de Rayo Infinito, el movimiento característico, de Ternatus, que tiene 160 de potencia, y posee el mismo efecto, de que el usuario, descansará en el segundo turno. Entonces, se ve muy superado, por este, aunque ya les digo, que es por muy poco, ya que el tipo dragón, como mencioné, no tiene malos movimientos, característicos. Así que bueno, espero que en el futuro, saquen, alguno malo, para mencionarlo, en un siguiente video. Claramente eso no va a pasar. Pero bueno, dime para ti, en los comentarios, cuál es el peor, movimiento característico, de todos. Y de paso, apóyame con tu like, y una suscripción, que es totalmente gratis, y me ayudan, para alcanzar la meta, de los 100 mil. Y que nuestra pequeña comunidad, siga creciendo. Pero bueno, yo soy Jim Carona, y nos vemos, en el siguiente video.